Salieron de madrugada, se oyó el canto de los gallos, que iban a hacer dos jornadas, al lobo de sus caballos, la fiesta se celebraba, en el recho del pitayo. Su padre les dio un consejo, cuando a partir se aprestaban, muy bien, muy bien el pellejo, porque la vida se acaba, en las palabras del viejo, los hermanos pensaban. Pedro le dice a Flaviano, dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita no más llegan, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuatro rebrechos salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rotando tras los jacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cortan los sacos el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al frente de vez en cuando, a visitar las tres tumbas.